Buenas noches, hace pocos minutos el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, rechazó el atentado terrorista que se presentó en la vereda Miramar, en el municipio de Saravena, donde dinamitaron el oleuto Cañolimón Coveñas. Hizo un llamado a los grupos al margen de la ley de buscar la paz, que con estas acciones no se llega o no se consigue la paz en el departamento de Arauca. Hoy, hacia el mediodía, se presenta un atentado contra el oleoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca, municipio de Saravena, específicamente en la vereda Miramar. Desde el gobierno departamental Construyendo Futuro, queremos rechazar estas acciones violentas que se han venido presentando en nuestro departamento de Arauca, que lo único que le hace es daño a la sociedad. Con este atentado se presentó una gran afectación ambiental, donde perjudica a los moradores que viven en este sector. Es por eso que desde este medio quiero hacerle el llamado a los grupos al margen de la ley a cesar la violencia en nuestro departamento de Arauca, a buscar la paz, a conseguir la paz, que es el único camino que nos permite generar desarrollo para un pueblo. Y hace pocos minutos pudimos conocer que en la planta de Gibraltar de Gaza, muy cercano a esta planta, nos están informando que al parecer se escuchó una fuerte detonación. En este momento las autoridades verifican si se trata de algún atentado terrorista en este municipio del departamento de Norte Santander. A continuación los dejamos con la emisión central de su noticiero La Lupa Araucana.